De acuerdo a información desde la Gobernación de la SUAE, este miércoles no serían suspendidas las labores de rescate en la zona minera de Pueblo Nuevo del Cantón Camilo Ponce Enríquez, en donde 11 personas murieron a consecuencia de un deslave. La decisión la tomó el Comité de Operaciones de Emergencia de la SUAE. Hay una suspensión de las actividades mineras. Se ha considerado, de acuerdo a los estudios geológicos y los informes de Minas, de Arcomi, del MAE, que en una zona de un perímetro de 500 metros no puede haber actividad minera. Y esto incluye entonces, por margen izquierdo y el margen derecho, al sitio de Pueblo Nuevo, más o menos nueve operadoras mineras. Pero vale, recorde, esto está suspendido. Lo que no está suspendido son las labores de remoción de lo que ahora estamos destapando, los boca-túneles. Varias personas insistieron en que las labores no se suspendan en vista de que se presumen que otras víctimas se encuentran entre los escombros. Fíjese que hay boca-túneles que tienen profundidades de más de mil metros, mil quinientos metros. Estamos hablando de un kilómetro y medio más dentro de la montaña. Entonces nosotros, que ayer comenzamos ya el destaponamiento de eso, paulatino, porque había gran cantidad de agua, y salió ayer gran cantidad de agua. No tenemos ahí hasta el momento indicios de que ahí pueden existir víctimas. Efraín Saavedra, cónsul de Perú en Machala, manifiesta de que en vista de que la mayoría de los fallecidos son oriundos de ese país, y se pudo constatar la informalidad de su trabajo, pidió al Ecuador que se inicie como una gestión para regularizar a esta fuerza laboral, mediante la firma de los contratos de trabajo. Y que queremos que ellos se regularicen, por supuesto, no estamos prohibiendo que entren al país a trabajar, pero que esté bajo condiciones de regularización, y eso realmente se está haciendo. Al menos 37 familias han sido recluidas en la Escuela Liceo Austral. Ellos reciben alimentación, ropa, vituallas y atención médica. Wilmer Plado, El Informativo.